Antes de finalizar, yo soy Campeche, nos vamos a la ya esperada y querida también cápsula El Rincón del Pregonero, realizada por nuestro compañero Alberto Ceballos, y en esta ocasión nos llevó a descubrir la historia que muy pocos saben del edificio Lazareto. Escuchemos. El Rincón del Pregonero, a través de este su programa Yo Soy Campeche, comparte la historia de un antiguo hospital en Campeche, conocido antes de pasar por una serie de transformaciones porque se ubicaba en lo que es el Lazareto. Muchos han comentado muchas cosas al respecto, tomando en cuenta que se habló de que aquí hubo una peste, una enfermedad que asoló casi el 80% de nuestra población. Este hospital, conocido por albergar primero a los enfermos de lepra y posteriormente a los de la viruela, hacen que el día de hoy retomemos esta historia y la hagamos del conocimiento de nuestras nuevas generaciones y público en general que nos visite. Acompáñenme. Presentado y estudiado detenidamente un proyecto y reunidos los elementos principales para su realización, se dio comienzo a la fábrica en 1767. Pese a la buena voluntad del cabildo para terminarlo lo más pronto posible, la falta de fondos hizo que varias veces se suspendiesen los trabajos de la construcción. Al subir al gobierno de la provincia el señor don Hugo O'Connor y O'Farrell, con el deseo de que se terminase el hospital, creó varios impuestos sobre sal y destilación de aguardiente. Este personaje al morir legó 10 mil pesos para la continuación de la obra. No consta la fecha en que fue terminado, pero es probable que haya sido en 1794, pues después de concluido y bautizado con el nombre de Hospital de San Lázaro, fue entregado para su administración en ese año a don José Núñez de Castro. El 24 de septiembre de 1795 fue hecho el reglamento interior para los presbíteros Luis Joaquín de Aguilar y José Joaquín Chacón. Durante el siglo XVIII se dio el terrible mal de la lepra. Por consiguiente, el ayuntamiento de Campeche mandó a construir un hospital para atender esta enfermedad. Esto se dio en las afueras de la ciudad de Campeche. Hay que recordar que para ese entonces éramos una ciudad amurallada con sus alrededores y esa parte de la Zareto era considerado como las afueras. Como toda obra nueva, hubo necesidad de proceder drásticamente para que llenase su cometido. Y así, con toda energía, se comenzó a recoger a todos los enfermos de lepra e internarlos en el nuevo hospital. Bien pronto, con esta práctica, el establecimiento se vio materialmente repleto de enfermos de ambos sexos. El Hospital de San Lázaro rindió un positivo beneficio desde su establecimiento hasta la primera mitad del siglo pasado. Estamos refiriéndonos al siglo XIX. A principios de 1838, con motivo de haber resuelto una comisión de médicos formada por los señores Manuel Jobar, Guillermo de la Vega y Manuel Campos, a propuesta del ayuntamiento que el mal de Lázaro no era contagioso, su movimiento decayó considerablemente, desocupándose al poco tiempo. El 23 de septiembre de 1849, por gestiones del presbítero Vicente Méndez Ibarra, se instaló en él la Casa de Cuna y de Dementes. El mismo religioso llevó a cabo importantes obras de redificación del edificio de San Lázaro, terminándose las mismas en diciembre de 1850. Poco tiempo después, el 15 de abril de 1852, falleció el presbítero Don Vicente Méndez. Con la extinción de dichos establecimientos de caridad, el edificio de San Lázaro quedó abandonado. El tiempo se encargó de deteriorarlo. Después, desde el año de 1879, el 19 de enero, fue trasladado al local del Hospital de San Juan de Dios, que permaneció hasta el 11 de noviembre de 1883. Por los años 1912 y 1913, durante el gobierno del señor Manuel Castilla Brito, fue utilizado como cuartel de la sección de caballería de las fuerzas del batallón Aquiles Cerdán, que luego utilizó el mismo Castillo Brito para su sublevación, el 10 de junio de 1913. En 1915, se desarrolló en la península de Yucatán una epidemia de viruela, asolando muy duramente a la ciudad y al estado de Campeche. La cantidad de enfermos fue tal que, no habiendo cupo para ellos en el Hospital Manuel Campos, fue utilizado el edificio de San Lázaro como hospital y como cementerio. No volvió a hacerse uso del edificio, salvo en escasas ocasiones, como caballeriza y establo por los distintos batallones federales que residieron en el estado el año de 1935. Para esa fecha, se encontraba casi en ruinas. Habiéndose comenzado en el estado los trabajos de instalación del ferrocarril del sureste, el gobierno local cedió al federal dicho edificio para instalar sus oficinas. Con tal motivo, se llevó a cabo en él una total reparación, modernizándolo y dotándolo de las comodidades necesarias. Habiéndose trasladado las oficinas del ferrocarril del sureste al edificio de San Lázaro el 8 de junio de 1936. Al ponerse en servicio el ferrocarril, quedó instalada también, en el mismo local, la estación de pasajeros y carga. Desde lo que fuera el antiguo hospital de San Lázaro, no me queda más que despedirme, pero así, hacer un exhorto para que este importante espacio de nuestra historia sea rescatada, para presumirla con todos aquellos que tengan ese gran interés, aparte de conocer nuestra historia, de hacer un extraordinario turismo cultural en Campeche. Muchas gracias. Gracias Alberto Ceballos por su colaboración para contarnos la historia de este edificio. Lazareto. Y antes de despedir, antes de finalizar, yo soy Campeche, quiero recordarles las redes sociales, en Twitter estamos como Arroba Cultura Campeche y en Facebook la fanpage es Cultura Campeche. De igual manera, les exhorto a asistir este domingo 26 de abril a las actividades de un centro histórico para los niños y divertirse en familia a lo grande con cada una de las actividades que tendrán lugar en estos corredores, en estas tarimas y en estos stands donde participan aproximadamente 90 instituciones y que ponen su granito de arena también para festejar a los niños, a los pequeños del hogar. Ahora sí, hasta aquí yo soy Campeche, gracias por haber estado con nosotros, agradezco a Cromberry Campeche por el vestuario y a Leo Méndez, Leonardo Méndez por el diseño de imagen. Nos vemos la próxima semana, nos vemos en la próxima emisión en punto de las seis de la tarde aquí a través del sistema de televisión y radio de Campeche. Que tengan excelente fin de semana. ¡Gracias!